Nuestro mundo siempre ha estado lleno de cosas diseñadas para distraerte y aunque actualmente culpes a las redes sociales y a la abundancia de información que encuentras hoy día en el internet, la verdad es que épocas atrás o inclusive décadas atrás se hicieron varios estudios cuando por ejemplo surgió la televisión o surgieron los videojuegos o inclusive la radio, los cómics, las revistas, siempre fueron medios por los cuales el ser humano, el cerebro del ser humano buscó distraerse. Así que en el video de hoy aprenderás cuál es la verdadera razón por la cual te distraes con tanta facilidad, cuál es la verdadera razón por la cual pierdes el tiempo aunque tengas una enorme cantidad de cosas importantes por hacer. Aprenderás cuál es el proceso neurológico que ocurre en tu cerebro justo antes de empezar a distraerte y te enseñaré cuáles son las tres claves que debes aplicar en ti mismo con el fin de dejar de perder el tiempo y volverte en una persona completamente indistraíble. Así que comencemos. Nuestro problema comienza cuando empezamos a asociarle nuestra distracción o nuestra pérdida de tiempo a las nuevas tecnologías sin tener en cuenta la verdadera razón que hace que pierdas el tiempo y te distraigas con tanta facilidad. Las dos grandes fuerzas motivadoras del ser humano son por un lado la búsqueda de placer o felicidad y por otro lado el deshacerte o el escapar del dolor o la tensión ya sea mental o emocional. Por muchos años nosotros creímos que ambas fuerzas motivadoras eran igual de poderosas o influyentes en nuestra mente para tomar decisiones. La verdad es que la neurociencia mostró que nuestro instinto de deshacernos de todo aquello que nos cause dolor emocional es mucho más poderoso sobre nosotros. Nuestra mente rápidamente notó que nuestros niveles de placer eran mucho mayores justo después de haber experimentado algún tipo de incomodidad. No sé si has notado que la comida parece saber mucho más rico justo después de que has estado ayunando, por ejemplo, o ha pasado un periodo de tiempo en el cual no has comido absolutamente nada. Esa manta calientita que te pones pareciera ser mucho más placentera justo después de haber estado expuesto al frío por un largo tiempo. El cerebro lo que hizo básicamente fue asociar esa sensación de placer que recibía justo después de la incomodidad y empezó a condicionar a tu cerebro de tal manera que tu mente va a procurar pasar de esas sensaciones de incomodidad a homeóstasis todas las veces que le sea posible. Y aquí es donde viene la principal razón por la cual te distraes. Todo comienza cuando, por ejemplo, tienes una pila gigantesca de cosas por hacer. Por ejemplo, tienes que terminar algún informe para presentarle a tu jefe o tienes que preparar tu presentación de ventas o tienes que hacer una llamada a un cliente un poco incómoda o tienes que preparar tu examen de la universidad. Inmediatamente tu cerebro asocia que esa actividad va a requerir una enorme cantidad de energía y empieza a asociar una sensación de incomodidad o de tensión mental. Inmediatamente, como te decía, tu cerebro que está condicionado para hacerlo una y otra vez va a buscar la homeóstasis, es decir, la manera más fácil y más eficiente de deshacerte de esa sensación de incomodidad. Hace unos meses atrás noté que yo estaba repitiendo un patrón sin entender qué era lo que estaba ocurriendo y todo comenzaba cuando en las mañanas yo intentaba levantarme temprano. Por lo general, yo siempre trato de levantarme antes de las seis de la mañana. El asunto era que muchas veces en algunas ocasiones el reloj no sonaba o yo simplemente me quedaba dormido y cuando finalmente eran algo así como las siete y media, ocho de la mañana y finalmente me despertaba, lo que empezaba a ocurrir en mí es que inmediatamente mi mente empezaba a sentirse mal, empezaba a sentirse culpable porque decía he perdido las dos primeras horas de mi día y ahora probablemente no voy a tener el tiempo necesario para terminar todas las cosas que tengo planeadas hacer durante el día. Empezaba a experimentar esta sensación de dolor emocional y culpa y uno esperaría que tu cerebro te diera una patada para salir de la cama y empezar a hacer las cosas que necesitas hacer, pero tu cerebro no hace eso. Recuerda que tu cerebro está condicionado es para buscar la homeóstasis, deshacerse de la manera más fácil y más rápida de estas sensaciones de incomodidad mental y emocional. Entonces lo que yo hacía sin darme cuenta era tomar mi celular y empezar a ver TikToks o videos, a contestar mensajes o hacer otro tipo de cosas para que mi mente se deshiciera de esta sensación de dolor emocional. Como te decía, todo esto ocurre a una velocidad impresionante que tu mente o tú ni siquiera te das cuenta de lo que está ocurriendo. Cuando finalmente, después de 30 minutos o 40 minutos, caía como en conciencia de lo que había estado haciendo, ahora no solo me sentía mal porque había perdido las primeras dos horas de mi día, sino que ahora me sentía peor porque a eso le había sumado 40 o 50 minutos adicionales de estar viendo cosas inútiles. De tal manera que ese dolor emocional se hacía casi insoportable en mi mente. Y como te digo, uno esperaría que tu cerebro te ayude en esas condiciones a recobrar el control, a levantarte de la cama y empezar a hacer las cosas que tienes que hacer, pero el cerebro condicionado no hace eso y nuevamente busca, es la manera de deshacerse rápidamente del dolor y la incomodidad emocional que eso causa y lo que hacía era otra vez llevarme a perder más el tiempo buscando videos o contestando mensajes o haciendo cualquier otra cosa en mi celular de tal manera que ese ciclo vicioso se repetía una y otra vez. No sé si has notado que por ejemplo muchas personas cuando están tensionadas o ansiosas usan la comida como un medio para deshacerse de esa tensión emocional o mental y entonces alguien que hace eso, digamos que se va a la tienda y compra helado o compra algún tipo de golosina o de tarta y empiece a comer. El cerebro sabe que inmediatamente uno empieza a comer, se dispara en tu cuerpo ese shot de dopamina y de bioquímicos que hacen que esa sensación de incomodidad se desaparezca aunque sea de manera temporal. Pero el problema viene justo después cuando su mente por fin como que caiga en conciencia de lo que ha estado pasando. El problema es que en ese punto va a empezar a sentirse peor de mal porque va a decir no solo usé la comida chatarra como un medio para deshacerme de la tensión o de la ansiedad, sino que ahora le ha añadido a eso 300 o 400 calorías adicionales que probablemente al entrar en mi cuerpo se conviertan en grasa y luego en obesidad y en otra serie de problemas. Y nuevamente esa sensación de tensión y dolor y culpa que se dispara en tu cerebro busca la manera de librarse. Como te decía, nuevamente tu mente busca la homeóstasis, pero no de la manera más productiva posible, sino la manera más fácil y eficiente es deshacerse del dolor. No importa las consecuencias, recuerda que tu cerebro siempre lo que está buscando es deshacerse del dolor. ¿Y cómo lo hace en muchos casos? En el caso de ellos, por ejemplo, es más comida. Entonces la primera clave que tienes que tener en cuenta para convertirte en una persona indistraíble es que pongas mucha atención a cuáles son esos disparadores mentales que te llevan a buscar alivio del dolor o de la tensión emocional que luego te llevan a buscar distracción y a perder el tiempo aunque tengas una tonelada de cosas pendientes por hacer. La segunda clave que debes tener en cuenta es que te hagas consciente que estas sensaciones de incomodidad o de tensión emocional siempre van a estar presentes y por lo general ocurren justo antes de que tu cerebro anticipa que necesitas empezar a hacer una actividad que requiere una enorme cantidad de energía. La tercera clave que vamos a hablar el día de hoy tiene que ver con la compasión y probablemente te estarás preguntando ¿y qué tiene que ver la compasión con eso de dejar de perder el tiempo? Con eso de dejar de hacer cosas inútiles y volverme una persona indistraíble. Y es que normalmente como seres humanos va a llegar un momento en el cual obviamente te distraes y lo que normalmente haces o hacemos es que empezamos a machacarnos a nosotros mismos decirnos cosas horribles a nosotros mismos porque hemos estado viendo videos inútiles por las últimas dos horas y cuando empiezas a hacer eso sin darte cuenta empiezas a poner en tu cerebro nuevamente esta tensión emocional este dolor y entre más cosas horribles te dices obviamente más dolor se intensifica en tu sistema y recuerda que tu cerebro está codificado es no para ayudarte a ser productivo tu cerebro está codificado es para que te deshagas rápidamente de esta sensación de dolor e incomodidad que tú mismo te estás causando de esta manera es muy importante que reconozcas que aunque en algún momento falles tienes que ser compasivo contigo tienes que decirte cosas buenas para que en ese momento te sea más fácil parar el proceso en seco darte cuenta de lo que está ocurriendo y voy a empezar a hacer cosas productivas antes de que mi mente condicionada venga y tome el control de manera inconsciente y me lleve a buscar distracción esto era lo que quería compartir contigo el día de hoy espero que te haya ayudado te hablo Leonardo Mauricio Gómez y nos vemos en la próxima